¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Qué gustos hablarlos todos los domingos por la mañana a través de Canal 7. Y vamos hoy de entrada con el profe Ebrugo Almeida en nuestro segmento Perfiles de Van Rural. Pues para platicar con el técnico del equipo Escarlata que llegó y que le tocó un duro revés contra el equipo de Petapa en su primer compromiso. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido en estos pocos días que va a llegar de vuelta en Guatemala? Bien, o sea, muy bien. Encontrando gente amiga, ¿no es cierto? Tratando de ubicarnos un poco porque fueron muchos años otra vez que estuvimos fuera. Ha cambiado bastante Guatemala. El tráfico está bastante pesado. Está peor, sí. Sí, está pesado. Y bueno, trabajando con los muchachos. Los otros días más que nada entramos para dar un poco una especie de envión anímico. No alcanzó. Encontramos un buen rival que nos, si se quiere, nos ganó bien. Y ahora sí, tenemos esta semana que estamos trabajando y tratando de ponerle un poco nuestra idea. Que la situación de Municipal está complicada porque séptimo lugar y de los cinco partidos que quedan, tres son visitas muy complicadas partiendo con Guasatoya. Sí, bueno, por lo general a un técnico no lo traen cuando el equipo va primero invicto. Lo traen cuando hay algún inconveniente. Estamos, sabíamos eso y bueno, venimos a trabajar. Vamos a ir a tratar de que Municipal esté dentro de las finales. Sé que es difícil, sabemos que es difícil, pero hay que trabajar, no queda otra. Ya llevando más días trabajando con el plantel, ¿ve que hay suficiente material humano para la hazaña? Hay buenos jugadores. Hay buenos jugadores de experiencia y hay muy buenos jugadores jóvenes. Estos chicos son diferentes, son, diríamos, buena técnica, más rápidos. Un fútbol que no estaba yo, por ejemplo, acostumbrado a ver en tiempos anteriores. El fútbol de Guatemala era un poco más lento, más técnico. Estos chicos sí son veloces. Yo no digo que todo el fútbol de Guatemala es así, ¿no? Estoy hablando de ello específicamente. Y creo que en ese aspecto hay buen material para el futuro. Hay dos jugadores que de alguna forma está recuperando usted. Bueno, uno es Marco Pablo Papa, al quien decide darle otra oportunidad. Pasando él primero, pues, una etapa con las inferiores para reubicarse o readaptarse. Sí, o sea, con Marco tenemos conocimiento ya de la selección. Estuvimos juntos, viajamos mucho, nos conocemos. Tuvimos una charla extensa, extensa. Este, donde me gustó mucho la sinceridad de él, este, en esa charla. Y, bueno, más que nada, más que nada, viendo la persona, hablando con él de esas situaciones que pasó, queremos meterlo otra vez donde es su vida, porque su vida es el fútbol. Tiene 29 años recién. No puede él, en este momento, el año que viene, ser un exfugolista con todas las condiciones que tiene. Entonces, tratamos de cuidar un poco la persona y nosotros, egoístamente, sacarle provecho al muy buen jugador que es. Es cierto, que nosotros lo vamos a necesitar, tenemos que necesitarlo, pero él tiene que seguir algunas pautas en las cuales nosotros hablamos con él, le explicamos. Él aceptó sin ningún problema. En este momento está trabajando en la especial, creo que se llama. Este, la parte física, un poco en la parte anímica, para que se sienta bien otra vez. Y, bueno, y la semana que viene evaluaremos y ahí posiblemente lo tengamos con nosotros. Y otro que ha tomado en cuenta, y este se ha quedado un poco como en estatus de proyecto, pero tiene unas tremendas condiciones. Por lo que hemos visto en el entreno, Pedro Altán. Ah, Pedrito, sí. Sí, Pedrito es un jugador diferente. Él es un jugador diferente. Se tiene que soltar, está un poquito cohibido, ¿no es cierto? De repente porque yo le exijo mucho, de repente lo paro, le digo cosas. No quiero entreverarlo porque si no, no nos va a dar nada. Sí. Si él va a jugar, va a jugar por lo que él tiene, no por lo que yo le pueda decir en dos días, ¿no es cierto? Pero sí, tiene que jugar suelto. Si él juega suelto, nos va a dar mucho. Nos va a dar mucho. Yo creo que es el momento que el municipal necesita refrescar un poquitito, ¿no? Con estos chicos, cambiar de sistema, volver otra vez a tener la mentalidad del equipo que era local en cualquier cancha. Lo necesitamos por el tema de la puntuación. Y ojalá que le podemos dar. Nos vamos a enfrentar a un equipo muy ordenado, un equipo fuerte, que sabe lo que quiere. Yo creo que el municipal nunca ha sacado una victoria por ahí. No, allá en Guastastoria le ha ido mal. Y bueno, yo qué sé. Siempre hay una primera vez, ojalá que sea ahora. Exactamente, profe. ¿Qué ha disfrutado más? Usted ha ganado mucho como técnico, hasta una clasificación, un mundial con una selección de Guatemala, sub-20. Pero también mucho como jugador. ¿Qué parte disfrutó más hasta ahora de su carrera? Digamos, entre una y la otra. ¿O es difícil la comparación? No, es difícil. O sea, voy a pecar de poco modesto. O sea, en mi vida yo llevo ganado 32 títulos. Ok. ¿No es cierto? Con Olimpia, la mayoría, me imagino. Sí, con Olimpia, hay equipo que he dirigido aquí, en Ecuador, en Paraguay como técnico, tengo 11. Y te puedo decir, cada uno tiene un sabor diferente. Cada uno tiene un sabor diferente por lo que vivís previamente, por lo que es el momento, por lo que representa la institución que estás. Es todo diferente. Domingo a domingo es diferente, porque de repente festejas ante un rival dentro del campeonato, un gol que te da el triunfo sobre la hora, o un gol ante un partido muy difícil, lo festejas de una manera fuera de lo normal, por sentimiento, por estado de nervio, por lo que representa. Entonces, cada uno tiene su salsa, vamos a decir así, diferente, ¿no? Pero, si vos me das para elegir uno, 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 así yo creo que la primera Libertadores que ganamos con... Que fue en el 79. Sí, hace mucho ya, con el Olimpia, donde prácticamente el fútbol paraguayo en ese momento era un profesionalismo marrón, por decir así. O sea, era casi amateur. Y llegar a la final y ser campeón en la bombonera, eso era una cosa impensada. Nadie, ¿no es cierto? Sin embargo, ahí nace el nivel, la categoría del Olimpia a nivel internacional, ganando prácticamente todo y siguiendo siete finales de Copa Libertadores, Copa del Mundo, de todo un poco, ¿no? O sea, hubo ese inicio que realmente fue, creo que, el más emotivo. Usted es el jugador con más partidos en la historia de Copa Libertadores y increíble porque la pudo haber ganado en tres diferentes décadas. La ganó en los 70 y la ganó en los 90, porque gana en 1990 también la Libertadores. Le fue esquiva en los 80, donde llegó a par de finales. Pero, digamos, deja una historia importante usted, no solo para el Olimpia, sino para la Copa en sí. Sí, la verdad que sí. En la Copa Libertadores sí tenemos... Yo creo que tengo el récord de partido jugado. Sí, exacto. ¿No es cierto? Tengo, creo, con Abon Tansieri, creo que es el récord de partido atajado, penales atajado. Yo soy el primer arquero que hizo un gol en la Copa Libertadores y no sé qué otra cosa, algo más, pero no me acuerdo. La segunda parte de la entrevista con Ever One, me ida más adelante acá en Zona Deportiva. Muchas gracias a Van Rural por su segmento Perfiles. Ya volvemos. ¡Gracias!